Muy bien, seguimos con Led4Death, como siempre me acompañan los pies estúpidos de JayceeGamer, ay, para que bote el M4-1, coño la madre, aquí está. JayceeGamer, suelta un tubo y Vladimir Sincerra. Ok, vamos a curarnos. Curando, 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 curando. Listo, balas. Ay, nana huevona. Coño, la de mi sincera le dio una B. El negro, dios. Argas, es que somos nosotros, guerreros, de una vez. Claro que ya somos unos magnates en este juego ya. No, somos unos putos pro-gamer en esta mierda. Puro headshot. Puro headshot. Puro headshot. Se necesita gope en inglés, chamo. De Spanish. Puro headshot. Toma, torino de tu madre. Mira, esta parte sale una horda, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo, hay una horda por acá. Déjeme ese tanquecito ahí bien bonito. Mira, hay. Mira, hay. Ey, ey. A ver, te quemate. Agua, una de cagas aquí. Agua, una de... Mamachola. Ok, voy a activar la horda, así que vayan para allá, vayan para allá, vayan para allá. Voy a activar la horda. Ok, viene la horda, viene la horda, viene la horda. Suban, 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 suban. Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Ahí vienen, ahí vienen. No. Ayuda, ay. Verga, verga, verga. Coño. Listo, listo, listo. Buena, buena, buena. Gracias, gracias, gracias. Dale, dale. Estos zombies de mierda, me los voy a violar, martito. Coño en la madre. Mira, un solo zombie para buscar la bomba de sonido. Deje. Listo, salvado. Martito zombie, me los voy a violar. Eso es mardito. Lo voy a violar por negro, no jodas. Eh, abajo. Toma. Marico, no tienes bomba de sonido, lanzen una, lanzen una. Sí, 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 aquí, aquí, aquí. Ok. Perfecto. Boomer. Verga, Blaymir necesita curarse. Verga. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde tenemos que ir? Por aquí. Sigan al líder, a Blaymir. No, ya, ya, ya estoy jodido, ya, pero bueno. ¿Qué? ¿Dónde estás tú? Blaymir, curate. Ayude, curate, curate a Blaymir, curernos. ¿Dónde está Blaymir? ¿Quién tiene? El tiene, el tiene, el tiene maletín, el tiene. El tiene, seguro. Vente, después, el de tú. No, no, dale, dale, dale. Sí, te la de machito, cuando te mate mamá. Vente, que yo tenga esta verga, no jodas, cállate la boca. Jajajaja. Coño, para aquí. Ay, ya. Píldora, 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 píldora. Ok. ¿Dónde, dónde? Ya, 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 es la caraja. Si mal no recuerdo, por acá hay una witch. Ay, coño, la madre. Un hunter, un hunter, que dióla, que dióla. Ah, listo. Otro más. Oh, nada. Dos veces, pues. San mamerto. San mamerto. Recuerda que no puedo correr. Recuerda que no puedo correr. Ay, tanque, 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 tanque. ¿Qué tal? A las 5 le pego. No, lai mil no te ha 3 veces. Listo, abajo. Cayo, 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 cayo. Acuérame. Ay, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. No veo, no veo, no veo. Voy pa' la esquina, voy pa' la esquina. Atrás, lai mil, échate atrás. Es que no veo, loco. Ok. Pues yo pensé que a la MSB se le había caído la llamada, algo así. Ah, no, pero con esta no veía. Ok. Ven, falda un dúo, ¿dónde estás? Quédate quieto, quédate quieto. Ok, let's go. I wish, deberé estar por aquí. No me acordaste, pero bueno, no importa. ¿Qué pasó? Que me acordaste, mané. Pero, ajá, ¿qué se pasó con el maletín? ¿Te acuerdas tú mismo? No es la madre. No es la madre. ¿Para dónde es la madre? Quédale al otro puto botón, fail. Yo no me acuerdo. No es la madre, macho. No, para acá, para acá, para acá. Creo que es para acá. Ante el fuego, ante el fuego. Protejan al negro, protejan al negro. Aquí hay vida, aquí hay vida, aquí hay vida, muchachos. Agarren ahí. Agarren ahí, pues. Y hay balas también aquí. Ok. Hay balas. Molotov? Ok. Verga. Verga. Mal parido, me dio. Madre. Ey, suéltelo, suéltelo. Me acabó. Me acabó. Te echó todo su semen. Ey, 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 ey. Ok. Mira, se arrechó. ¿Por qué me disparas? Aquí hay. Ey. Acá para acá. Acá para acá, pues. Mira, pero el objetivo es por aquí, venga. Aquí hay bomba de sonido. Yo tengo. Ah, no, no tengo, no tengo. Sí, sí, venga, yo tengo. Venga, por aquí, es por aquí, es por aquí. Por aquí. Aquí ven. A ver. Hay una bomba de mierda. ¿Dónde? Venga para acá, que el objetivo es para allá. Vamos. Aquí hay otra bomba de... Esa es el sonido. Otra bomba de sonido. Que no la tenga, que no la tenga. Otra bomba de sonido aquí. Yo tengo. Ahí vamos, pues. Es la lluvia de mierda. Ándame ya. Ey, atrás. Susa. La píldora. Perfecto. Ey, suélteme, suélteme, suélteme. Ay, coño de la madre. Me pasaron las lengüitas. Poldote. Ay, no sé, me estoy en el... ¡Boomer! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí para la lado? Atrás, atrás, atrás. Vete de la gana. ¡Ay! ¡Están llegando los putos! ¡Están llegando los putos! ¿Dónde está ahí para la? Aquí, aquí. Verga. ¿Dónde? Están llegando. Ah, ya, ya. Reloading. Listo. Ya va. Vamos. Vamos. Vamos a hacer, hombre. Vamos a hacerlo. ¿Dónde está la Witcher? Ya la vi, ya la vi, ya la vi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una granada. Mira, le metí, le metí, marico, le metí. Marico, arriba, arriba. Arriba, me están violando. Arriba, weón. Atrás, atrás, atrás. Estoy colgado, estoy colgado. We, 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 we. Marico. Me mataron, weón. No, 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 no. No, 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 no. Me dejó en 6, weón. Me dejó en 6, weón. Lástima que nadie tiene maletín. Solo píldora. Yo tengo píldora. Hola, vamos a terminar esto rápido, vamos a terminar esto rápido. Verga. Ay, polla madre. Vamos a terminar rápido esto. Vamos, vamos, vamos. Vámonos, vámonos, que me vas a violar. Para acá, para acá. Seguro. Para acá. Sí. Sigan al negro. Sigan al negro. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ya no va a meter copyright el puto video por esta mierda. Coño, me metí poner novela. Ok. Ah, mira, subiendo, subiendo, subiendo. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, mira, al final del pasillo ese que está por ahí, ya terminamos este puto nivel. Así que, jugando ese cubo. B****. Aquí hay una orquía, una orquía. Suelta. Suelta. Suelte. 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 Vete, Daniel, vete. Aguana me mató. Aguana, me mató. Aguana, Blaymir, gracias. Blaymir, me encanta. GAS. Te amo. Te amo mucho. Vamos, 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 vamos. Ayuda, ayuda. Al final, al final. Al final, al final. Si, si, si. Vengan, 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 vengan. Vida, vida. Vida, vida. Vengan, vengan, vengan. Perfecto, listo. Así terminamos esta parte. Nos vemos en la final de esta campaña. Se despide. Yeah. ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like. Suscribirte si eres nuevo en el canal. También puedes estar pendiente de nuevos videos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter los cuales están en la descripción de este video. DanielM4A1 Gameplays y algo más.